A continuación, hay una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para revisar la situación de la Escuela Municipal de Música y garantizar su futuro y una moción del Grupo Municipal Socialista para rescatar la Escuela de Música Mariano de las Heras de las manos del actual concejal de participación ciudadana y de exigencia de responsabilidades políticas por la gestión de este asunto. Conforme acordamos en Junta de Portavoces, haremos un debate conjunto de las dos mociones, invirtiendo el orden y dando en lugar la presentación al Grupo Socialista y el turno de cierre al Grupo de Izquierda Unida. En relación con estos temas, ha solicitado su comparecencia e intervención ante el Pleno don Mariano López Llorente en representación de la Asociación de Alumnos, Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras, al que invitamos a entrar al Salón de Pleno para que, por un tiempo máximo de tres minutos, diga lo que tenga a bien. Por favor, que pase el señor López. Bienvenido. Tiene usted tres minutos. Señor Alcalde, señores concejales, buenos días. Me preguntan si les digo que de esta asociación hemos estado valorando muy seriamente nuestra intervención en este Pleno. Y la hemos valorado porque, como en ocasiones anteriores, esta intervención no servirá para nada. Como de nada han servido los intentos de diálogo de esta AMPA, las manifestaciones llevadas a cabo por los padres y madres de alumnos de la Escuela, porque de nada han servido el apoyo manifestado por Ciudadanos de Valladolid en más de 13.000 firmas y 800 alegaciones, y porque de nada está sirviendo el reciente intento por parte de los nuevos usuarios de la Escuela de acercarse a este Ayuntamiento aportando soluciones. Que hace un año ha pasado ya, desde que allá por el mes de abril el Ayuntamiento decidiera modificar el reglamento de la Escuela Municipal de Música para convertirlo en un recurso sociocultural. Y a pesar de que muchos ciudadanos se han acercado a la misma ya con estas modificaciones, lejos de que las aguas se hayan tranquilizado, bajan, si me lo permiten, más revueltas que nunca. Nada más iniciarse el curso, curso que no sé llamar escolar, empezaron los primeros problemas, problemas que se tradujeron en incertidumbre y preocupación para los alumnos ya matriculados. Las madres y padres de muchos de estos alumnos y los alumnos que se querían matricular. Tanto es así que a través de esta AMPA se convocó a todos los usuarios a una reunión de urgencia a la que se invitó y estuvo presente a la concejala de Particación Ciudadana, señora Fernández, para que explicara de primera mano que había de cierto los rumores que se estaban generando sobre baja de alumnos que no cumplían las ratios, desaparición de algunas actividades e incluso un posible cierre de la escuela. En esa comparecencia, la concejala junto a sus jefas de área y de servicio tranquilizaron a esta AMPA y a los usuarios indicando que nada de esto era verdad, que todo era en rumores, malintencionado y que se empeñaba en su palabra de que el curso se desarrollaría de manera regular con este plan y este profesorado hasta su finalización, indicando así mismo que por parte del Ayuntamiento se publicitaría de manera profusa por todos los medios, incluido el puerta a puerta, las excelencias y las nuevas actividades estadounidenses que se iban a impartir en la Escuela de Música. Bien, pues transcurrido el tiempo nos encontramos con que la empresa que gestiona la Escuela de Música comunica con fecha 20 de febrero su intención de rescindir el contrato con el Ayuntamiento por incumplimiento de este, notificando que a partir del próximo 1 de marzo dejará de gestionarla. Que a los profesores se les ha ofertado por parte del Ayuntamiento y de palabra, según declaraciones de estos, la posibilidad de seguir trabajando en la escuela si se constituyen como empresa o se dan de alta como autónomos, posibilidad que esto no contemplan de ninguna manera ni por el tiempo, ni por la forma, ni porque perderían sus derechos de tanto tiempo trabajando para la escuela. Que el señor alcalde, en declaraciones de medios de comunicación, señaló la semana pasada que la escuela terminará de cualquier forma este curso. Que algunos de los profesores de la escuela han recibido un correo electrónico bajo el título urgentísimo «Necesitamos profes para la escuela en Valladolid», cuyo contacto es una mujer que desempeña la secretaría de una escuela municipal de música y danza en una ciudad de Castilla y León, que afirma que el lunes 4 de marzo la empresa Música Selecta comienza a gestionar la Escuela Municipal de Música de Valladolid. Y por si esto fuera poco, ahora se descuelga la empresa adjudicataria comunicando que en atención a los usuarios y profesores ha decidido continuar un mes más para dar tiempo al ayuntamiento a que gestione un nuevo contrato. Y claro, todo esto con el dinero ya adelantado por parte de los alumnos hasta el final del curso. Como puede ver, señora concejala, un curso muy regular. Parafraseando al señor alcalde, matizo que lo de regular lo digo en sentido de ajustado y conforme a regla y no de medianamente, no muy bien, tirando a mal. Ahora, transcurrido más de la mitad del curso y con los problemas de funcionamiento surgidos a lo largo del mismo, esta asociación recogiendo las voces de madres, padres y alumnos de la escuela no contempla otra acción que no pase por una solución que garantice la continuidad del curso con el actual profesorado, así como con el resto de condiciones ofertadas inicialmente bajo la fórmula que su Administración y los trabajadores considere más adecuada. Señora concejala, hago honor a sus palabras y no defraudo a novedad más la confianza que tanto antiguos como alumnos han depositado. Señor López ha concluido su tiempo. Señor, le ruego que suba a la tribuna y siga desde allí el resto del debate. Para la presentación de la moción, señor Puente, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias y buenos días, señor presidente, señores concejales y concejalas y público asistente. Es este el quinto pleno en menos de un año en el que se debate el asunto de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras. Es un asunto que se ha convertido en un auténtico serial de terror. Algunos lo llaman sainete, la verdad es que nosotros no le pillamos el puntillo de humor. Desde que en abril del pasado año se hiciese pública la decisión del equipo de gobierno de modificar la normativa y condiciones en las que este servicio se venía prestando con éxito desde el año 1995 para sustituirlo por otro que lo ha desmantelado en solo unos meses. Hagamos un breve repaso de lo sucedido. En abril de 2012 el Grupo Municipal Socialista detectaba en el seno de una comisión el intento de colar de Rondón una reforma reglamentaria que suponía un cambio total del modelo educativo de la Escuela de Música que desnaturalizaba por completo el existente. Ya advertimos entonces cuáles eran las intenciones del equipo de gobierno. Nos acusaron ustedes de alarmistas y el tiempo no ha hecho otra cosa que darnos la razón. Son múltiples las movilizaciones emprendidas desde ese momento hasta algunas fechas previas al inicio del curso por los alumnos de la escuela, con concentraciones, manifestaciones, conciertos, recorrigida de firmas hasta el número de 13.000, 800 alegaciones al reglamento, tres mociones con esta de hoy la cuarta y una interpelación de los grupos políticos de la oposición. Pues bien, nada de ello ha servido para que ustedes variasen un milímetro el plan que habían trazado para la escuela. Tampoco han servido de nada las reclamaciones de la empresa adjudicataria del concurso público, las cuales han sido ignoradas del mismo modo que las de alumnos o grupos políticos. En este asunto, como en muchos otros, ustedes se lo han comido y se lo han guisado solitos. Las explicaciones ofrecidas desde entonces hasta ahora por la concejala formalmente responsable, pero materialmente irresponsable en este asunto, y las del propio alcalde han sido variopintas. Decían ustedes, con los cambios se pretende racionalizar el funcionamiento de la escuela. Cada vez que emplean ustedes la palabra racionalizar para referirse a un servicio público es para echarse a temblar. Pero ya puestos, ¿para cuándo racionalizar las ayudas a la Feria de San Pedro Regalado? ¿Para cuándo racionalizar la policía montada o los talleres del Pinar? ¿Cuándo racionalizamos a los amigos de la Catedral o por qué, ya que estamos con este afán racionalizador? ¿Por qué no racionalizamos la Plaza del Milenio en vez de gastarnos otros 150.000 euros en mobiliario este año? ¿Por qué, después de haber sumado 15 millones, que nos ha costado ya la inversión, a los 800.000 que llevamos ya gastados en eventos en este año, le vamos a sumar ahora otros 100.000 euros a la Plaza del Milenio para iluminarla? Se pretendía ahorrar un gasto desmedido, decían ustedes, aunque ya hay reclamaciones de la empresa adjudicataria por casi 100.000 euros en los juzgados y sin haber terminado el curso y todo ello para un tercio de los alumnos que había el año pasado en la escuela. Había que evitar que hubiese alumnos que fuesen a la escuela a tocar la flauta, decían ustedes, y había que eliminar la lista de espera. En esto último, lo de eliminar la lista de espera, hay que reconocerlo, el éxito ha sido espectacular. El resultado de la racionalización es una escuela de la que han huido más de 400 alumnos, a pesar de tener abierto, sin edíe, el plazo de matriculación de 600 a 200 en tres meses. Ha llevado a la ruina a la adjudicataria que ha pasado facturas de las que, por poner un simple ejemplo, la de 58.000 euros correspondiente al primer trimestre académico, solo se le han reconocido inicialmente 3.000. Ha vivido la incertidumbre para el alumnado de no saber si las clases iban a concluir la semana pasada, tres meses antes de la finalización del curso, materializada este jueves, el jueves pasado, con la devolución a los alumnos del material escolar, sin saber si las clases iban o no a continuar. Se han prorrogado las clases durante un mes más, sin que se sepa tampoco qué va a pasar después con los más de 200 alumnos que aún, y a pesar de todo lo anterior, han tenido el valor y la moral para matricularse en lo que ustedes han convertido la Escuela Municipal de Música. Las últimas noticias hablan, de ayer mismo, de la iniciación de un ERE extintivo de la empresa adjudicataria de sus trabajadores. Llegados a este punto, y para concluir esta primera intervención, señora Fernández, ¿se siente usted satisfecha con su labor? ¿Tiene alguna autocrítica que realizar o, por ser aún más directos, no siente usted un poco de vergüenza, aunque sea poca? Ya nos estamos acostumbrando a que en el Partido Popular no dimita nadie, pase lo que pase. Es usted un ejemplo clamoroso de ello. En un partido político que tuviese un mínimo sentido de lo que es la responsabilidad política en democracia, usted habría cesado de manera voluntaria o de manera forzosa. A menos, claro está, que este sea el resultado deseado y buscado desde el inicio. Si es así, si lo que ustedes pretendían era esto, podemos enmendar nuestra propuesta y sustituirla por una petición de que le coloquen a usted una medalla. Si es así, díganlo, porque nosotros estamos dispuestos a enmendarla. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Bustos. Bien, buenos días y muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos otra vez, hablando de la Escuela Municipal de Música, y era imaginable que el tema volviera al Pleno. Primero, porque en los últimos meses la escuela lleva un camino en el cual merece que los concejales hablemos de ese camino. Y, por otro lado, por la propia responsabilidad de traer al Pleno asuntos que toda o parte de la ciudadanía está sufriendo o en los que está afectada. Eso sí, sería un error pensar que los problemas que el equipo de gobierno municipal ha creado en la Escuela de Música solo afectan a los seiscientos y pico alumnos y a sus familias y al profesorado, porque, siendo una cifra importante, sería un error limitarlo a estas personas. La deriva que ha emprendido la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras le duele a toda la ciudad. Duele a su cultura, duele a su sensibilidad, duele a sus calles, duele a los espacios llenos de arte y de encuentro. Duele también al sentido común de quien observa desconcertado como un tema del que llevamos hablando casi un año, solo encontramos malas noticias, una detrás de otra. Porque la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras llevaba funcionando dieciocho años razonablemente bien, llena de gente, de arte y de cultura, que además repercute en el conjunto de la ciudad. Eso sí, se detectaron algunos problemas de funcionamiento, algunos desajustes que, evidentemente, podían hacer necesario mejorar las cosas. Y hace ya casi un año el equipo de gobierno emprende un camino sin retorno con una forma de un reglamento. Reglamento que plantean un reglamento surrealista completamente. Porque no regula nada, ni lo que se estudia, ni cómo se organiza la escuela, ni cómo se puede pertenecer a ella, ni quién la dirige, ni cómo se gestiona. En definitiva, un dechado de virtudes. Todos advertimos en su momento la deriva que emprendía la Escuela Municipal de Música, merced a una serie de decisiones políticas que sumían en la más absoluta incertidumbre el futuro de un centro educativo que había venido enriqueciendo extraordinariamente la vida cultural y social de Valladolid. Todas las advertencias fueron en vano. Todos los ofrecimientos para mejorar colectivamente los posibles desajustes, que los había, cayeron en saco roto. Lamentablemente, casi un año después, los peores augurios se han ido confirmando. Hoy nos encontramos con una escuela que ha vivido un proceso dantesco, en el que es muy difícil imaginar que se puedan hacer peor las cosas. Las supuestas mejoras impuestas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento han desembocado en una escuela con apenas un 40% del alumnado con respecto al año pasado, con menos de la mitad de los grupos formativos, con un curso que comienza tarde, mal y nunca. Con un alumnado que se matricula, pero que después no confirma la matrícula ante el desbarajuste existente. Con planteamientos pedagógicos completamente insostenibles, en los que se mezclan una clase, alumnos con experiencia de tres, cuatro o cinco años con un instrumento, con alumnos que se la acaban de comprar y que apenas lo conocen. Con la imposición de un plan educativo distinto al presentado por la empresa y previamente aceptado por el Ayuntamiento. Con una más que cuestionable actuación económica en la que el gasto del Ayuntamiento podría ser proporcionalmente mucho mayor que en años anteriores. Con una escuela que tenía una enorme repercusión social en la ciudad, repercusión que prácticamente ha sido eliminada. Con meses de conflictos permanentes con la empresa, con el profesorado, con el alumnado, con la Asociación de Padres y Madres. Y hay que recordar que en esta escuela se invirtieron 835.000 euros de fondos del Plan E, de dinero de todos y de todas. Una escuela en definitiva en la que el caos ha reinado desde abril del año pasado. En los últimos días, además, la Escuela Municipal de Música está inmersa en el más absoluto desasosiego. Con un alumnado que no sabe en qué momento dejará de recibir sus clases, o sufrirá cambios en el profesorado o en la formación que ya han pagado. Todo han sido malas noticias en un proceso completamente fallido. Da la impresión de que estamos en un punto sin retorno. Pero en Izquierda Unida no queremos que sea así. Y planteamos que, si existe voluntad, aún se puede solucionar este absoluto desbarajuste. Entendemos que la escuela lo merece, los alumnos y alumnas también, y que esta ciudad no se puede permitir el lujo de perder una de las cosas de las que aún podíamos sentirnos orgullosos. Gracias, señor Bustos. Señora Fernández. Buenos días. De sus intervenciones se desprende que ustedes imputan al equipo de gobierno la responsabilidad por los últimos avatares acaecidos en la Escuela de Música, nada más lejos de la realidad. La actual situación y lo vivido en los últimos días tiene un solo responsable, que es el contratista. Afirman que la responsabilidad recae en el Ayuntamiento. Lo único que evidencia es un desconocimiento absoluto de los hechos. Les voy a recordar cómo han ido sucediendo estos hechos a ustedes y a todos los ciudadanos de Valladolid. El contratista conocía las condiciones de ejecución del contrato que no han variado desde que las aceptó. Y, conociendo esto, presentó su oferta en el procedimiento de licitación. Por cierto, una oferta que estaba por debajo del precio que ofrecía el Ayuntamiento. Desde el momento de la presentación de la oferta hasta la firma del contrato, pudo haberse retirado de la licitación en cualquier momento, si es que las condiciones no le interesaban. Pero no lo hizo. Y el día 21 de septiembre estampó su firma en el contrato, comprometiéndose a ejecutarlo en sus propios términos y asumiendo, en consecuencia, los riesgos que pudieran surgir durante la vigencia del mismo. La situación económica del contratista no tiene su causa en el comportamiento de la Administración municipal, sino más bien en una mala o pésima gestión empresarial. Quiero recordar que, desde el primer momento, el adjudicatario del contrato se ha comportado con este Ayuntamiento de mala fe. Esto está acreditado por los hechos que se han ido sucediendo. Primero, lo primero que hace. Veinte horas antes de la firma del contrato, el adjudicatario presenta un recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León con el único fin de paralizar el proceso. Esta circunstancia influyó negativamente en los padres y alumnos que, ante la incertidumbre de si iba a comenzar el curso o no, se inclinaron por buscar otras soluciones. Una vez resuelto el recurso, el adjudicatario firma el contrato y, en lugar de incentivar la matriculación, centró todos sus esfuerzos en desanimar a todos aquellos que pasaban por la escuela pidiendo información. Con esta actitud del contratista, desde luego, nos de extrañar que disminuyera la matriculación. El 2 de noviembre, el contratista gira una factura por la que pretende cobrar el primer trimestre completo cuando solamente había impartido las clases del mes de octubre, factura que le fue devuelta por improcedencia de concepto y de tiempo. En diciembre gira una nueva factura por el importe de 3.180 y tantas horas cuando había impartido 974. Se devuelve por el decreto y se le calcula un reconocimiento a su favor por la diferencia del importe de las horas que había impartido y lo que él ya había recibido de los alumnos. El 15 de enero, en una reunión mantenida en la concejalía, el contratista manifiesta dificultades económicas para continuar con el contrato porque no se cumplen sus expectativas de explotación, porque él estimaba en más de 9.000 euros lo que esperaba obtener como beneficio industrial en el primer trimestre y los 8.500 como gestor, como gerente, cuando ambos conceptos ya estaban incluidos en el precio de contratación. El Ayuntamiento, como prueba de buena fe, intenta llegar a un consenso con él para el mantenimiento de su equilibrio económico y financiero y los desajustes que la baja intensidad de alumnos le pudieran haber producido el primer mes, ya que, transcurrido este primer mes, él podía haberlo subsanado. Tampoco esto le pareció suficiente. Durante el mes de enero, el contratista cobró a los alumnos el importe de las clases hasta finalizar el curso. Con todo el curso ya cobrado a los alumnos, el día 20, el contratista registró un documento en el que comunica que dejará de prestar el servicio el día 28. Así se lo hace saber también a la prensa. El día 25 le trasladamos un requerimiento por el que le comunicamos el inicio del expediente para la resolución del contrato y le damos traslado de las obligaciones que le competen a tener en cuenta lo que establece el artículo 225 de la Ley de Contratos. Y el día 27 nos responde a ese documento diciendo que se ratifica en su escrito del día 20 y que concluye que esta parte no está obligada a atender el requerimiento. Finalmente, de forma sorpresiva, el 28, a las 2 menos 20 de la tarde, presenta otro documento en el que manifiesta que va a continuar prestando el servicio un mes más a fin de no dejar desatendidos a los alumnos. A lo que se ve, debió de tratarse de una preocupación sobrevenida porque atendiéndose a los escritos de fechas anteriores, esto no le preocupaba lo más mínimo. De todo este relato pormenorizado de los hechos que se ajusta escrupulosamente a la realidad y después de este rosario de escritos, creo que nadie puede albergar todavía ninguna duda acerca de quién es el responsable de la situación actual. El contratista ha tratado, con todas estas maniobras, de desprestigiar la escuela, de confundir a los padres y alumnos. Ha intoxicado la información con el objetivo de que se cerrara la escuela y poder culpar al equipo de gobierno de ese cierre. Señores de la oposición, no traten de confundir a los ciudadanos intentando trasladar la responsabilidad a quien no la tiene, la Administración. Ahora, y una vez acreditado que el contratista conoció de todo momento las condiciones, que no se comportó de buena fe y que pudo renunciar a este contrato antes de firmarlo, paso a relatar las gestiones que desde la Concejalía de Participación Ciudadana se han llevado a cabo en estos últimos días, para garantizar la continuidad del curso. Nos hemos reunido con los padres. Tuvimos una reunión con los profesores a los que les ofrecimos el hacerse cargo del contrato y nos manifestaron su imposibilidad, porque no sabían si la empresa les iba a despedir y ellos seguían vinculados a esta empresa. En aras del interés público, hemos mantenido reuniones con otras empresas para asegurar la continuidad de la prestación. Y durante la tarde del día 27, varias funcionarias de la Concejalía permanecieron toda la tarde en la Escuela de Música informando a todos los padres de que estábamos en condiciones de asegurar que el día 4 se iban a seguir impartiendo las clases hasta la conclusión del curso. A lo mejor este hecho de que el ayuntamiento hubiera resuelto satisfactoriamente el problema creado por el adjudicatario y que la escuela no iba a cerrar sus puertas a mitad de curso le contrarió tanto que decidió cambiar de opinión y donde dijo Diego, después dijo Diego. Y optó por no abandonar el contrato al día siguiente, como había anunciado a bombo y platillo. Gracias, señora Fernández. Señor Puente. Sí. Dice usted, señora Fernández, que nosotros les imputamos la responsabilidad en los últimos acontecimientos acaecidos en relación con la escuela. No, mire, le preciso. Les imputamos los últimos, los primeros y los que ha habido en el medio. Les imputamos todos, porque ustedes son los responsables de todos. Se ha dedicado usted en su intervención a responsabilizar por entero a la empresa adjudicataria del contrato. Espero que el tiempo ponga a cada uno en su sitio, porque lamentablemente la relación del ayuntamiento con la empresa se va a judicializar y esperemos que la razón se la dé la justicia a usted, porque si no es así quedará usted una vez más en evidencia, como ha sucedido con todas las cosas que le hemos venido anunciando en relación con este asunto. Pero hay una cosa que no entiendo, señora Fernández. La empresa es tan mala, malísima, que tira piedras contra su tejado. Es decir, desprestigia a la escuela de la que tiene que comer, maltrata a los alumnos de los que tiene que vivir. No entiendo absolutamente nada. Su tesis, desde luego, es absolutamente increíble. Vayamos al futuro, porque lo que nosotros proponemos es que usted deje su responsabilidad, o al menos este asunto, ya ha demostrado a nuestro juicio suficiente incapacidad para continuar con él, y, segundo, que se hagan las cosas de manera completamente distinta a como se han venido haciendo hasta la fecha. ¿Y qué es lo que proponen ustedes? Porque ustedes traen una enmienda de sustitución a nuestra moción. Lo primero, dicen ustedes impulsar de urgencia cuantas medidas sean necesarias para garantizar la conclusión del curso y la ejecución de las prestaciones a favor de los usuarios de la Escuela Municipal de Música. Si esto es su obligación, si ustedes son el equipo de gobierno, hace falta que el Pleno lo acuerde. Y, segundo, dicen ustedes promover cuantas reuniones con los usuarios de la Escuela de Música, sus padres o tutores y la empresa encargada de realizar la prestación sean precisas para incentivar las actividades de la Escuela de Música e impulsar el consenso en el diseño de su marco normativo de desarrollo para el próximo curso. Esto, señora Fernández, es lo que le hemos venido pidiendo que hiciera desde el principio. Y ahora le pregunto, ¿qué garantía tenemos de que esas reuniones, si usted las coordina, van a servir para algo? ¿Han servido para algo las que se han mantenido hasta la fecha? ¿Qué garantía tenemos después del curso de ceguera, sordera, incapacidad de gestión y de rectificación que ha dado usted, que va a ser usted capaz de hacer algo distinto en el futuro? ¿Qué garantía tenemos de que va usted a impulsar consenso alguno cuando se ha negado de manera sistemática, contumaz, no ya al consenso, a incorporar la más mínima aportación de alumnos, oposición o empresa? ¿Cree usted que podemos confiar en que va usted a sustituir el ordeno y mando por el acuerdo? Ahora, ¿qué garantía tenemos de que lo que va a hacer usted en el futuro es mejor de lo que lo ha hecho en el pasado? Mire, la única garantía que tenemos de que usted lo vaya a hacer mejor en el futuro que hasta ahora es que peor es imposible, aunque estamos seguros que usted está dispuesta a desmentirnos. ¿Cuál es su plan con esta escuela? Díganoslo. ¿Cuál es el A y cuál es el B? Porque usted decía que tenía un plan B para el caso de que la empresa abandonara la escuela. ¿Qué tenía usted controlada la continuidad del curso si la empresa lo abandonara? ¿Cuál es el A? ¿Seguir negándole a la empresa adjudicataria el cumplimiento del contrato, señora Fernández? Porque es que en el contrato ustedes comprometieron 8.500 horas, no las que se daban, sí, de manual, señora Fernández, de manual, y la justicia se lo dirá en su momento. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Seguirles pidiendo por decreto que sigan prestando el servicio mientras usted se niega a cubrir el déficit de tarifa? Mire, ya hay un R extintivo de los contratos de los trabajadores de la escuela y, por tanto, el plan A ya, olvídelo, tiene usted que empezar con el plan B. ¿Y cuál es ese plan B? ¿Cuál es el plan B que tiene usted? Pues yo se lo voy a contar. El plan B se llama Música Selecta, que es la empresa de Madrid que gestiona la Escuela Municipal de Música de Segovia con la que ustedes ya han contactado. Fíjense ustedes el plan B espectacular. Les voy a leer el correo electrónico que ha mandado el otro día la secretaria de esta escuela a todas las escuelas de música, profesores de música, etc. Dice, el lunes próximo la empresa Música Selecta, lo decía, el 28 de febrero a las dos y media de la tarde, comienza a gestionar la Escuela Municipal de Valladolid y necesitan profes nuevos. Las especialidades que se imparten son música y movimiento, necesitan tres profes, batería, percusión, canto, clarinete, flauta, guitarra clásica y española, órgano eléctrico, pide aquí algún pianista con experiencia en órgano, si puede ser, saxofón y violín. Si os interesa o conocéis a alguien que le pueda interesar, podéis poneros en contacto con la empresa a través de los siguientes contactos y describe con quién hay que contactar. Este es el plan B que tenía usted diseñado, señora Fernández. El día 28 usted tenía una empresa buscando profesores desesperadamente por ahí a ver cómo empezaba el curso el lunes. La verdad es espectacular, es un fin de fiesta espectacular el que usted ha puesto en marcha. Y la pregunta que le hago, señora Fernández, es ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo va a hacer usted la contratación con esta empresa? Porque tendría que haber puesto ya en marcha el trámite de concurso de urgencia. ¿Por qué no lo ha hecho usted ya? ¿Por qué no lo ha hecho? Si no ha resuelto ni siquiera por el trámite de urgencia el contrato vigente con la empresa adjudicataria. ¿Cómo lo va a hacer usted? Y la siguiente pregunta que le hago, señora Fernández, es si para esta empresa, la que está en este momento gestionando la empresa, la escuela, esto le es absolutamente antirrentable, ¿cómo va a serlo para la empresa que entre? Porque, claro, la empresa que entre, yo le advierto esto porque hay algunas cuestiones de legalidad que igual usted no ha contemplado. La empresa que entre tendrá que subrogarse los contratos de los 22 profesores que tenía la escuela. Ah, no, no. Bueno, lo veremos. Lo que sí es claro es que si esto es así, si va a ejercer la misma actividad en el mismo centro, con arreglo a un contrato similar, es impepinable. La subrogación tiene que hacerla. Y si tiene que hacerla, señora Fernández, ¿con qué va a pagar a los profesores? ¿Le va a cubrir usted el déficit de tarifa que no le ha cubierto a la empresa que estaba hasta la fecha funcionando? La vea usted muy segura, pero lo cierto es que tiene usted pocos motivos para estarlo. Porque hasta ahora no ha hecho usted otra cosa que equivocarse de manera sistemática. Mire, aquí solo hay un plan, solo hay un plan posible. Desde luego lo de sugerir a los profesores que se hicieran autónomos y contratarles y que esto haya trascendido me parece de escándalo. Uno más. Pero mire, aquí solo hay un plan posible. Que usted lo deje, que se vaya, que deje paso. Si usted, por ser coherente con lo que el señor alcalde pregona a los cuatro vientos, en sus listas no puede haber nadie que no tenga otra cosa a la que dedicarse. A él le gusta la gente que está en política, habiendo demostrado que tiene un sitio en la sociedad. Por tanto, estoy seguro de que usted lo tiene. Y por tanto, no pasa nada. Usted deja su puesto, se vuelve a su trabajo y otra persona asume su responsabilidad. Y segundo, se hacen las cosas de manera exactamente contraria a lo que usted las ha hecho hasta la fecha. Escuchando, dialogando, rectificando, escuchando y dialogando con las personas que saben. Con las personas que han demostrado que tenían razón. Los alumnos que sabían muy bien cómo estaba su escuela. Las empresas, la empresa que sabía muy bien cómo había que gestionarla, porque lo venía haciendo con éxito durante 18 años, señora Fernández. Y la oposición que le ha hecho sugerencias y propuestas para haber conseguido que este curso no le hubiera costado un euro la Escuela de Música a la ciudadanía de Valladolid y que ha conseguido usted exactamente lo contrario. Que le vaya a costar más o menos lo mismo de lo que le venía costando con un proceso judicial encima añadido para 200 alumnos en lugar de para 600. Esa es la única solución de futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Fernández. Bueno, los aspectos legales se los dejamos a los técnicos y a los juzgados. La realidad es que en el actual contexto económico resultó necesario replantearse el modelo de la Escuela Municipal debido a su alto coste, que para usted dice que no es nada, que no nos costaba nada las arcas municipales, más de 500.000 el contrato más los gastos de mantenimiento del edificio, teniendo en cuenta que no es una formación reglada ni un servicio básico. En esta reformulación cabían dos alternativas. O que los alumnos pagasen el 100% del coste, lo que suponía más o menos triplicar o duplicar el coste del servicio. Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. O reducir el coste del servicio, que es lo que hemos adoptado aquí. Con esa medida logramos no aumentar e incluso rebajar las aportaciones de los usuarios. La capacidad de respuesta y de gestión del equipo de gobierno queda de manifiesto, porque en unos pocos días hemos llevado a cabo actuaciones que garantizan la continuidad de la prestación del servicio en la escuela con total normalidad hasta finalizar el curso. Parecía que ustedes decían que íbamos a contratar animadores socioculturales. Ahora resulta que hay una empresa que gestiona varias, no solamente la de Segovia, la de Burgos y la de muchas ciudades de alrededor de Madrid. Señor Puente, a la vista de sus intervenciones queda claro que usted no defiende los intereses de la Administración y que, por el contrario, defiende de manera entusiasta los intereses particulares de un contratista que hasta ahora lo que ha demostrado es su clara intención de perjudicar al Ayuntamiento de Valladolid. En su boca, señor Puente, solo han salido mensajes negativos y no quiero hacer llegar a los ciudadanos. Yo quiero hacerles llegar ese mensaje positivo de que en estos momentos estamos en condiciones de garantizar la continuidad del curso hasta el 31 de mayo con total normalidad. Y en prueba de ello presento a este pleno las dos enmiendas de sustitución que han sido presentadas y que, bueno, usted ya se ha encargado de leer, con lo cual ya las doy por sabidas. Señor Puente, usted ha pedido hoy mi dimisión. Convendrá conmigo que esto no constituye ninguna novedad, porque usted ha pedido ya la dimisión de más de la mitad del equipo de gobierno. En cualquier caso, me va a permitir que le invite a la reflexión. Si usted considera los resultados de una gestión como un aspecto que puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades políticas, yo creo que también tendría que hacer un mínimo de autocrítica y plantearse cuáles han sido los resultados de su gestión al frente del Grupo Municipal Socialista, porque, a mi juicio, pueden calificarse de cualquier forma menos de exitosos. Si tenemos en cuenta que cuando usted se sentó ahí, al frente de su grupo, y sin el desgaste, sin sufrir el lógico desgaste que conlleva toda acción de gobierno, su grupo contaba con 13 concejales y ahora tan solo con 9. ¿Alguna responsabilidad tendrá usted en todo esto? ¿Verdad? Pero no se preocupe, yo no voy a pedir... Aviso, por favor, a la policía que esté en las tribunas, que identifique a quien interrumpa y los haga, que los expulse de la sala. Aquí, además de la escuela, también se ha hablado de los toros, de la Plaza del Milenio y de otras actividades. Pero no se preocupe, señor Puente. Yo no voy a pedir su dimisión, ¿y sabe por qué? Porque a mi grupo municipal le interesa que usted siga ahí sentado. Le interesa que siga sentado al frente del Grupo Socialista. Los ciudadanos, que como ha dicho usted, ya son muy inteligentes y ya se han ocupado de poner a cada uno en su lugar, van a seguir haciéndolo en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para cerrar el debate, señor Bustos. Madre mía. Antes dije que habían aprobado un reglamento surrealista, pero para surrealista, su intervención. Hay dos partes fundamentales. Es toda, pero en general dos partes fundamentales. Primera, que la empresa se dedica a desmotivar a sus potenciales clientes. Caramba con la empresa. Y segunda, sin querer meterme donde no me llaman, ponerse a juzgar ahora lo que hace el señor Puente o el Grupo Socialista, hablando que han pasado de 13 a 9, a mí lo que importa es que han pasado en la escuela de 600 a 200 alumnos. Y eso es lo que a usted debe importarle. En su intervención, cero autocrítica, cero autocrítica. No han hecho nada mal. Pero fíjese que es que la única diferencia de la escuela hace un año, con sus ajustes posibles, y hace ahora han sido ustedes. Ha sido su intervención. Una escuela que funcionaba razonablemente bien y ahora es un auténtico desastre. Solo ha habido una diferencia en medio y ha sido su penosa actuación. Y digo de ustedes y no de usted, porque creo que es una opción del equipo de gobierno y no meramente de la concejala. Es una opción del equipo de gobierno contra todo lo que se refiera a educación en el presente mandato. No solo a la escuela. Todo lo que se refiere a educación. Y como digo ustedes y no ustedes, es uno de los motivos, y lo dejo claro en un segundo, por el cual nosotros vamos a abstenernos en el planteamiento de la dimisión. No porque no estemos de acuerdo con todo lo que se ha planteado que venimos compartiendo los dos grupos, sino simplemente porque entendemos que es una opción no de la concejala, sino del equipo de gobierno. Entendemos desde Izquierda Unida que las dimisiones las plantearemos o las planteamos cuando las actuaciones graves sean únicamente achacables a una actuación personal o cuando las actuaciones de un responsable municipal puedan ser contrarias a determinados valores y actitudes democráticas que incluso puedan entrar en colisión con la ley. Así lo hicimos cuando en septiembre del año pasado pedimos la dimisión o el cese de un concejal imputado. Pero continúo. Entendemos que sigue habiendo margen de mejora suficiente. Por eso planteamos que si la situación está como está, completamente bloqueada, debe crearse una comisión especial en la que se incorporen diferentes personas del equipo de gobierno, diferentes personas, para que puedan desbloquear y estén todas las partes implicadas. Eso es generar participación y eso es estar abierto a propuestas. No presentar dos enmiendas 15 minutos antes de comenzar el pleno. Esa es su visión de la participación. 15 minutos antes hacen su propuesta. Reúnanse con la gente y busquemos soluciones conjuntas. Dice, cuando repasamos todo el proceso seguido desde abril hasta este momento, entendemos que su actuación en la escuela es un reflejo de lo que viene siendo la actuación del equipo de gobierno del Partido Popular en este ayuntamiento. Me explico. Culpan siempre a otros de los posibles problemas y lo hacen cuando la responsabilidad de la escuela lleva siendo suya durante 18 años que parece que se les olvida. Buscan excusas para imponer un modelo de funcionamiento absolutamente erróneo, como se ha demostrado, y no son claros a la hora de explicar las razones para intervenir. No escuchan nunca a los que tienen alrededor, a otros grupos que les hemos ofrecido un esfuerzo común, ni a los padres, ni a los profesores, ni a los alumnos, ni a nadie. Cuando alguien no escucha, las posibilidades de equivocarse son mucho mayores, como se ha demostrado. Además, crean un problema donde no lo hay, destrozan un bien público y no arreglan absolutamente nada. Y, por último, como reflejo de su actuación, una vez hecho el destrozo, dedican mucho más tiempo a maquillar la realidad y a seguir culpando a otros que a mejorarla. Maquillaje a base de parches, parches como el proyecto educativo, como el proceso de matriculación, o incluso como la llamada desesperada a la matriculación. ¿Les parece a ustedes normal que se esté llamando o se haya llamado personalmente a más de 400 personas que optaron por no matricularse? ¿Alguien puede entender que se dedique el tiempo de funcionarios públicos a llamar una por una a las personas para decirles, venga, hombre, anímese, que este año va a mejorar mucho la escuela? ¿Ustedes calculan el tiempo y el dinero que cuesta esto gracias a su mala actuación, a la mala actuación del equipo de gobierno del Partido Popular? Miren, tenemos muchos más problemas que hace unos meses. Y no acabamos de ver las ventajas por ningún lado. Se encuentran con una realidad ante la que ahora no están sabiendo reaccionar. Y se encuentran desbordados. La situación de la escuela, como tantas cosas en la ciudad, se les ha ido de las manos. No pueden echar sistemáticamente la culpa a otros de sus errores. Así no hay forma de mejorar. No ya la escuela, sino esta ciudad. Usted dijo hace poco, y lo hizo hoy también, señora Fernández, que tenía la solución. Como ya la tuvo hace un año, y hace seis meses, y hace quince días. Pero ustedes ya no son creíbles. Y ya no les queda más remedio que renunciar a sus principios contrarios a la participación y contar con aquellos que pueden aportar ilusión y soluciones. Si no lo hacen, tendremos que pensar que quizá ustedes no hayan cometido tantos errores. Sino que la escuela está exactamente en el punto en el que ustedes querían que estuviera. Es decir, al borde de la desaparición. Por mucho que eso sea una auténtica debacle cultural para Valladolid. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Por cierto, señor Bustos, la presentación de enmiendas quince minutos antes del Pleno, les recuerdo que, además de reglamentaria, es habitual en esta casa, y no solo por parte del equipo de gobierno. También las enmiendas de la oposición se presentan muchas veces cinco minutos antes. Y, como es reglamentario, no hay más que hablar del tema. Habiéndose presentado, como queda claro, dos enmiendas de sustitución por el Grupo Popular, y conforme establece el reglamento vigente, sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Se aprueba la enmienda, con 16 votos a favor y 12 en contra, con lo cual cae el texto propuesto por el Grupo de Izquierda Unida. A continuación, sometemos a votación la enmienda presentada por el Grupo Popular a la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Se aprueba la enmienda y decae el texto propuesto por el Grupo Socialista.